Muy bien, el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, está con nosotros. Muy buenas noches, Julio. Gracias por estar con nosotros aquí en 2020 el día de hoy. Muy buenas noches, Mavila. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. ¿Cómo se ve este partidor, estas inscripciones de último momento? ¿Cómo las observa Julio Guzmán después del trabajo desplegado por el Partido Morado? ¿Cuál es el análisis que hace de esta suerte de pre-campaña, cuando todos se inscriben en algunos partidos para poder ser candidatos y armar planchas presidenciales o listas al Parlamento? ¿Tiene algún comentario que hacer? Bueno, sí. Cuando un partido trabaja cinco años consecutivos en sus cuadros, en crear comités, en tener comités en todas las regiones, en tener una ideología, en tener diálogos políticos con anticipación, entonces llega una campaña presidencial con bastante esperanza. Y eso es lo que ha pasado con el Partido Morado. Bueno, hemos hecho el máximo esfuerzo por construir un partido de verdad que le pueda brindar al país una solución colectiva, porque lo que se viene en Mavila para el 21 es más preocupante de lo que muchos creen. El 21 nos vamos a enfrentar a una opción populista que le va a mentir a la gente debido a todo el dolor que estamos pasando por la pandemia. ¿Cuál cree usted es esa opción populista o lo dice en general? Lo digo en general, pero si uno ve el Congreso, ahí se está engendrando lo que va a ser la opción presidencial para el 21. Las barbaridades y las irresponsabilidades que se están planteando en el Congreso es solo una muestra de lo que podría pasar el 21 si los peruanos no nos juntamos y no planteamos una opción democrática, una plataforma de centro, en donde las individualidades no valgan, sino los equipos. Porque la situación en la que vamos a enfrentar a Mavila es una situación económica tan compleja, nos va a llevar tres años recuperarnos. Y eso requiere un trabajo en equipo, con capacidad técnica y sobre todo con responsabilidad de decirle a la gente que sus problemas sí se pueden solucionar, pero de forma responsable, sin quebrar al Estado y sin mentirle a la gente. Por eso la pregunta era cómo analiza desde su posición lo que ha ocurrido en la última semana, el hecho de que hayamos visto a connotadas figuras inscribiéndose para integrar un partido, porque este es hoy un requisito para poder ser candidato. Es cierto, los tiempos nos han ajustado, pero felizmente, como repito, el Partido Morado ha estado haciendo alianzas con organizaciones y nosotros no hacemos fichajes, no somos como un equipo de fútbol, nos tomamos la política bastante en serio, por esa razón es que hemos cerrado un acuerdo político con Fuerza Ciudadana, que es un grupo de personas que vienen haciendo política mucho tiempo, técnicas de pensamiento moderno, y que estamos unidos sobre la base de un plan programático, no de personas, sino porque pensamos en lo mismo para el Perú. Y en estos días y semanas vamos a anunciar personalidades y grupos regionales que se están uniendo al Partido Morado, pero sobre la base de valores, porque creemos lo mismo y estamos preocupados contra el populismo que se está engendrando hoy día en el Congreso. Cuando habla de populismo, ¿a quiénes se refiere? Acción Popular, Alianza para el Progreso, ¿quiénes son los populistas? Voy a ser clarísimo. Acá tenemos a Podemos, a PP, parte de Acción Popular, UPP, que están promoviendo leyes anticonstitucionales, que ellos saben perfectamente que no se van a ejecutar porque el Tribunal Constitucional no lo va a permitir, y tenemos también dentro del Congreso iniciativas como, por ejemplo, forados fiscales de la propuesta de la ONP que le quitaría al Estado 16 mil millones de soles, Mávila, que es equivalente, es equivalente a más del 50% de la inversión en educación en el Perú. Es decir, es una irresponsabilidad increíble. Y sin embargo, los peruanos les están vendiendo el cuento que los van a ayudar con un bono. ¿Y cuál es el costo? El costo es bajarse un sistema, es afectar a los pensionistas y crear un forado fiscal que no le va a permitir al Perú poder recuperarse en los años que debería. Eso es lo que el Partido Morado tiene que denunciar. Y nuestra bancada es la bancada más responsable. es la que ha tratado de bloquear todas esas iniciativas y logrado avances en la reforma política. Como, por ejemplo, la alternancia fue nuestra iniciativa. Lo de evitar que los sentenciados puedan postular ha sido también un trabajo nuestro. El tema del financiamiento de los partidos impulsado por nosotros. Tenemos una bancada pequeña, somos nueve, pero podemos hacer muchas cosas cuando tenemos certeza, cuando tenemos convicción y cuando sabemos lo que queremos hacer por el Perú. Tenemos que tener más seriedad para lo que viene. El jale de Susel Paredes, entonces, no ha sido una movida estratégica para enfrentar la candidatura de George Forsyth, sino un acuerdo programático con fuerza ciudadana. Y eso es lo que va a usted defender de cara a la campaña que ya empieza a calentar. Así es. Y la propuesta es ser la iniciativa y los promotores de una plataforma democrática de centro. Lo que queremos es convocar a todos los individuos y las organizaciones políticas que quieran formar una plataforma conjunta de centro en donde podamos colectivamente sacar al país adelante 21 porque vamos a recibir un país con mucha complejidad. Yo lo sé. Un país muy castigado, claro, por la pandemia y la crisis económica. ¿Usted descartaría sumar a otras agrupaciones políticas en una eventual alianza como en algún momento propuso, por ejemplo, Fernando Sillonis, quien dice que hay como muchas posturas similares de centro con planteamientos parecidos. ¿Se podría crear una suerte de frente o defiende la independencia de la propuesta del Partido Morado en única alianza con fuerza ciudadana? Nosotros vamos a hacer lo que sea mejor para el país y llámelo frente, llámelo plataforma, llámelo base amplia, pero acá lo concreto es que los progresistas hasta los liberales tenemos que juntarnos porque la única forma de vencer el populismo y el extremismo que se viene el 21 es que estemos juntos y esa es la iniciativa que tiene el Partido Morado y el Partido Morado aspira a hacer ese nicho, a hacer ese espacio que pueda cobijar a todos ellos porque tenemos inscripción, porque tenemos organizaciones, tenemos técnicos, plan de gobierno y bancada. Correcto, pero entonces no está descartado que se pueda formar una alianza mayor y con esto también. Así es. Muy bien. Así es. Es una posibilidad también. Lo mejor para el Perú. Lo mejor para el Perú. Muy bien, Julio, le agradezco que haya estado con nosotros como siempre y ojalá una vez que ya caliente motores la campaña podamos tenerlo aquí en el estudio de repente, si es posible, si lo permite las medidas de seguridad que se están implementando o de lo contrario tener más tiempo para hablar ya básicamente de programas de gobierno. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. Muchas gracias, May. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes también por acompañarnos hoy lunes. Muy amables. Gracias. Hasta mañana.